Y que pasa chavaleria, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Vodocarrera con el Real Madrid Hoy no vengo con equipación de Madrid porque se me acaba, quiero reservar alguna para algún directo o para alguna cosa, no puedo aparecer todo día con una camiseta en Madrid, lo siento mucho de verdad Pero bueno, vengo de blanco, eh, vengo de blanco, estamos bien, ¿no? Chicos, ¿cómo estamos? ¿bien? ¿no? Espero que sí, sí, estamos bien, sí, todos estamos bien Y hoy vamos a hacer un nuevo episodio, chicos, el episodio número 5, si no me equivoco, sí, creo que estamos en el episodio número 5 He estado estas semanas entre que hay horas en casa, entre que estoy un poco así regular de salud, pues no he estado muy activo para episodios Pero bueno, esta semana a ver si os traigo 3 episodios por lo menos, incluso 4, no voy a prometer nada Pero es que me apetece jugar y entre que no estoy teniendo tiempo y que estoy malo y que hay ruido en casa cada 2x3 y no puedo grabar Se me complica, ¿vale? Se me complica Bueno, vamos a darle, después de esta pequeña introducción, mes de noviembre ¿Ok? Mes de noviembre, continuamos con la liga, con la Champions Una Champions en la que prácticamente, ya sabéis, estamos clasificados Y una liga en la que, como veis, bueno, tenemos rivales un poco más asequibles en este episodio de hoy, ¿no? Rayo, Valencia, Cádiz, son partidos que no vamos a hacer en visión táctica, por tanto, va a ser algo más rapidito Luego diciembre, pues supongo que llegaremos a diciembre, si llegamos tenemos por ahí a Granada, Betis El Sporting Club de Braga La última jornada, y ahí deberíamos ser primeros incluso Villa Real y a la vez en el mes de diciembre Bueno, no sé hasta dónde vamos a llegar Pero vamos a ir empezando, ¿no? Para... sí, 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 vamos a empezar Ya está Partido contra el Rayo, chicos El Rayo Vallecano, destaca alguien Álvaro Muy bien Me da igual que destaque Álvaro Esto de hacerme todos los tutoriales otra vez, no sé, tío Esto de vez en cuando el juego como que se resetea y me empiezo a hacer tutoriales de todo Como si yo no hubiese jugado nunca Vale ¿Qué vamos a sacar para este partido? Bueno, están todos en 100 de forma, quitando a Rudiger Podríamos sacar un 11 bastante titular Además la Champions está bastante encarrilada, tal Venga, vamos a poner a Lava, ya que Rudiger no está 100 de forma Y tiramos con esto, este primer partido contra el Rayo Este juego de verdad, este juego es maravilloso No, es maravilloso, es maravilloso este juego Hemos empatado en casa contra el Rayo Vallecano, no sé Un partido en el que salíamos con todo Y hemos empatado Cosas... cosas que pasan Voy a ajustar lo del plan de entrenamiento para que los jugadores lleguen lo mejor posible de forma A este partido que tenemos ahora de Champions entre semana contra la Unión Berlín Eh... bueno, pues muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien todo ¿Verdad? Si empezar y empatar así 0-0 contra el Rayo, sí Muy lógico todo De la Madrid-Unión Berlín Vamos al segundo partido Vamos a la Champions Es la cuarta jornada Y una victoria aquí Vamos a revisar Antes de darle Para, para, para Vamos a ver el grupo A revisar opciones Un punto suma a la Unión Berlín Nueve nosotros Si yo gano Si yo gano Estoy clasificado Porque en Nápoles Como mucho Va a estar a ocho puntos No puede recortarme ocho puntos porque quedarían seis Si gano estoy clasificado Y si gano Y Sporting Club de Braga y Nápoles Empatan ¿Qué pasa? Sigo quedando primero El Sporting Club de Braga se quedaría a Cinco puntos Todavía tendría ocenas de ser primero En cambio Si el que ganas en Nápoles Yo al Nápoles le sacaría ocho puntos También Y el Braga se quedaría en seis Yo sumaría doce No estaría clasificado matemáticamente Pero casi Pero casi Si ganamos Si ganamos Estamos dentro Si ganamos Estamos dentro Y es difícil Veo difícil Que el Sporting de Braga Gana en Nápoles Aunque ya le ganó un partido Pero no creo que le gane dos Vale El equipo Ya veis que ahora estamos bastante bien Eso de ajustar el plan de entrenamiento De momento parece que le vamos pillando ese truco de Por lo menos hacerle un ajuste rápido Para recuperar forma de cara a los partidos de Champions O bueno Realmente los partidos que tenemos entre semana Las semanas de doble partido Vale Vamos con todo Ya que no estamos jugando aquí el primer puesto Todavía estamos ahí Con opciones de quedar fuera Evidentemente no vamos a quedar fuera Pero bueno Todavía estamos ahí Teniendo que luchar el El primer El primer puesto de grupo Así que salimos con todo Ya en las últimas Dos jornadas Probablemente Estando clasificado ya Haremos rotaciones Y nos tomaremos con más calma Esa Segunda vuelta del grupo Venga vas ¿Por qué se ha girado Vinicius? Tenía ahí disparo claro Deja para Rodrigo Rodrigo Somenizo 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 ¡Ani gol! Somenizo Lo que no sé es por qué no han tirado Vinicius En la primera Porque Estaba muy de cara para marcar Pero bueno Ha acabado un gol Venga Balón para Yud En el punto de penalti Recibe solo Tira con calma Con tranquilidad Y marca otra vez Vale Buena combinación Balón para Vinicius Y 3 a 0 Antes del descanso Ha dejado 6 minutos de descuento Cuando había Señalado uno Me parece maravilloso eso Bueno da igual Lo importante No nos han tirado Hemos llegado a 4 Hemos metido a 3 ¿Qué más queréis? Primera parte Prácticamente Perfecta Vamos a probas Mira que viene Dani Mira que viene Dani Dani Crúzala Oh Lo ha sacado el tío Que estaba bajo el palo Uy Que pase Tony Gross Para Brahim Que recibe en el área Y marca el cuarto gol Que se estaba resistiendo José Luz Recibe la bola En el área De Suameni Y marca el quinto gol Cierra la goleada En el Bernabéu En esta cuarta jornada Del grupo de Champions 12 de 12 La verdad que de momento Bastante bien En esta Champions League Pero pues sencillito También hay que decirlo Y nada Pues Ahora Estamos a la espera De resultados Pero Con esta victoria Estamos ya clasificados 100% Y lo único que hay que ver Es Cuanto nos queda Para ser primeros Nápoles Y Sporting de Braga Han empatado a 2 Lo que quiere decir Que Sporting de Braga Suma 7 puntos Yo sumo 12 Nápoles suma 2 Y el Unión Berlín Suma 1 Saco 5 puntos Al segundo Muy mal Se nos tiene que dar Para No llevarnos esto Muy mal Se nos tiene que dar A ver De forma como estamos Más o menos Llegan casi todo bien ¿No? Si veo que llegan casi todos bien Al siguiente partido contra Valencia Así que no voy a tocar El plan de entrenamiento Dejamos el que hay Y al lío Dale Encontrado cuanto podía Oferta de Rumanía Ostras con Rumanía Hicimos una serie Reyes del Mundo 2 Habrá Reyes del Mundo 3 Que sabe Buena serie Muy buena serie Esa Por todo La primera con la selección china Esa fue increíble Si no la habéis visto Si sois nuevos en el canal Y no la habéis visto Buscadla Reyes del Mundo Con China Es una Gran serie que hicimos En la que cogimos a la selección china Y la hicimos campeona del mundo Así Como lo veis Bueno Vamos a lo que vamos El Valencia No En Colombia no En el calendario En el calendario tenemos Valencia ¿Y qué? Valencia Y lo que hay aquí ahora después Es un parón de selecciones Así que Podemos Poner a los jugadores que queramos Que no va a haber ningún problema No destaca nadie en Valencia No me extraña Tiene una plantilla para Luchar la permanencia Dicho esto Vamos a perder contra el Valencia ¿Vale? Pero las cosas como son Es lo que hay Cambios Venga vamos a hacer cambios en defensa Lucas David Alaba Y creo que el otro que va a entrar Va a ser Nuestro gran amigo Nuestro gran amigo Eduardo Camovenga Que lo tenemos aquí ¿Cuál era la mejor combinación? Lo estuve mirando el otro día Y no me acuerdo cuál era ¿Era conveniente central La mejor combinación? No me acuerdo eh No me acuerdo No creo que sea conveniente central No creo que es esta Creo que es esta Creo que es con su avenida central Bueno eh Pues así Así nos vamos a enfrentar al Valencia De hecho vamos a poner a Toni Kroos Ya que estamos también Un poquito de rotación Un poquito de movimiento Un jugador es que no están Así de forma Y contra el Valencia en casa ¡Vamos a perder! ¡Vamos! ¡Vamos a que el gafe! ¡El gafe! Vale acabamos de perder en casa Contra un equipo que Está luchando la permanencia Muy bien Y venimos también De perder dos puntos Contra el Rayo Gallegano Hemos perdido Cinco puntos en liga Porque al juego Le ha dado la gana En fin Y no busquéis más explicaciones No las hay Son mejores que el Rayo Son mejores que el Valencia Pero la simulación rápida Es aleatoria La aleatoria Que hemos perdido Hemos ganado Un punto de seis En estas dos jornadas Dos partidos en casa Fáciles Que se tienen que ganar Con esos cinco puntos Seríamos líderes Pues no El juego ha decidido Que no subimos En ninguno de los dos Y ahora contra el Cádiz Ojo que se viene Entre cuartos de lo mismo Ahí Equipo para la permanencia Bla 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 A ver cómo acaba esto Contra el Cádiz Rudiger Este cansancio ¿Debido a qué? No lo sé Cuando vuelven de parón De selecciones Hay cosas raras Cuando vuelven de selecciones Hay cosas raras No sé por qué No sé por qué están así Voy a poner a Dani Ceballos Y aquí en el lugar de Belinga Vamos a poner a Brahim Supongo Me llevo a Guler A Frank A Nacho A Sovenir supongo Y me llevo el Carrago Está la cosa fea Está la cosa fea Para enfrentarse a Cádiz Cádiz Real Madrid Bueno Este lo ganamos Bueno Uno de tres partidos Hemos ganado Con una expulsión De Cádiz Minuto 4 de partido Sin esa expulsión No sé qué habría pasado Doblete de Brahim Díaz Y victoria En el nuevo Mirandilla Alguno habría que ganar ¿No? Siendo el mejor equipo De la competición Alguno nos tendrá Que dejar ganar El juego Inicio que no sé qué Ceballos que gracias Por no sé qué Creo que quiere más minutos Uy Tony No empecemos Tony No empecemos Vale Pues Después del Valencia Ni he parado Tendría que haber mirado Quizá el plan de entrenamiento Quizá tendría que haber mirado El plan de entrenamiento Bueno Aquí vemos el grupo Ya decía antes 5 puntos sacamos a la Braga 10 a Nápoles Que está eliminado ya Bueno No, no Está eliminado Pero no me puede alcanzar Y el Unión Berlín Tendrán que salir Algunos suplentes Ok Fede Bueno pues Fede Pues si tiene que descansar Fede Pues descansará Fede No pasa nada Arriba Pues arriba tendrá que jugar José Lu Y jugará acompañado De Bellingham Fuller Lo hará en la media punta Luego Modric con 95 Pues También lo podría quitar También lo podría quitar La idea es poner a Cross El pivote ¿Por qué? Porque Cross pivote La vida real No Pero Cross pivote En el juego Tiene 49 de ritmo Creo que nos va a venir Mejor ahí Con Souvenir Jugando de interior Teniendo más recorrido El otro interior Va a ser Camavinga Y en la izquierda Va a jugar Nuestro querido amigo Frank García Sí, Frank García Que tampoco está jugando Mucho chaval Habrá que darle Oportunidad en algún momento ¿No? Digo yo Por aquí ¿Me podría llevar A Mario Martín? Podría Y me voy a llevar A Mario Martín Y así se nos queda el 11 Sé que tengo dos pivotes Mejores que Toni Kroos Que son Camavinga y Souvenir Pero van a jugar de interiores Porque son jugadores Con más recorrido Con más físico Con más todo Es que Kroos Cuando lo he puesto de pivote Aquí en el modo carrera No me ha funcionado nada mal Así que vamos a repetir Esa fórmula Y ya está Yo creo que está el 11 Más que listo Bellingham Ojo solo arriba Pareja que ya Jugó si no me equivoco Contra Atlético de Madrid Con Hat-Trick y Bellingham Hombre No creo que vayamos a ver Algo tan espectacular otra vez Pero ¿Quién sabe? Real Madrid y Ápolis En el Bernabéu Quinta jornada de Grupo de Champions Podemos ser primeros A acabar este partido Ha entrado Ha entrado Sí, sí, sí Y tanto que ha entrado Golazo de Souvenir ahí Reventándolo al palo corto Para hacer el primero Al descanso con 1-0 Partido en el que Está costando encontrar espacio Está costando llegar al área rival Pero bueno Hemos llegado una clara Eso ha venido Y hemos marcado gol Es un partido en el que Un empate no va a valer Para ser primero de grupo ¿Por qué? ¿Por qué recibe Que el bravo en el punto de penalti? Y marca el 2-0? Se ha acabado el partido Podría habernos dejado esa jugada Que llevaba cierto peligro Pero bueno Aquí se ha acabado 2-0 Ganamos al Nápoles Un partido que Podríamos haber empatado Perfectamente La verdad El Nápoles Ha tirado una al palo Ha tenido varias claras Que han tirado afuera No ha hecho Purtonio una parada de mérito Eso hay que decirlo también Pero ha tirado uno al palo Ha tirado un par afuera Que eran muy peligrosas Y bueno Pues hemos tirado Dos veces nosotros Y hemos marcado goles Hemos tenido una efectividad Por encima de lo De lo normal Con esta victoria Somos ya líderes de grupo 100% Confirmadísimo Da igual lo que haya pasado En el otro partido Y bueno Pues bien la verdad Oye Eso ha venido MVP del partido Gol y asistencia Buena decisión La de ponerlo de interior Y no de pivote Muy buena decisión Porque gol y asistencia A su lado Pues oye Algo de mérito Tendré yo que lo he puesto ahí Muy bien tío Muy bien Y creo bravo también Marcando Marcando un golito En esos minutos que ha tenido Muy muy bien Muy muy bien El último partido del grupo Evidentemente Ya no tiene ninguna importancia Jugarán full suplente Si que pase lo que tenga que pasar Me da igual Es un partido ya Que no tiene ningún tipo de relevancia En la clasificación Evidentemente Vale pues Llegamos a diciembre Sí Vamos a seguir un poco más Mese de diciembre Tenemos un partido contra el Granada Club De fútbol ¿Quién destaca aquí en Granada? El Kaiser Vallejo ¿No? No dice nada El Kaiser Vallejo Bueno Tiene el Kaiser Vallejo A ayuda central Espero que no Nos ponga muchos problemas El Kaiser Espero que no Vale ¿Quién va a descansar para esta jornada? Pues veo que la línea defensiva Pues La voy a cambiar Casi al completo Va a entrar Esto de que a veces le doy Y no se mueve Me molesta Vale Entra Lucas Entra Lava Entra Nacho Sí Sí Luego Somení 99 Venga Nos vamos a fumar A Somení Y minutos Para Pues Daniel Ceballos Mismamente 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 Del banquillo Quintocross Que está Un poquillo Más cansado Ponemos a Guler Quintocaba Venga Ponemos a Somení Y por lo demás Creo que estamos correctos Vamos a enfrentarnos a Granada Chicos En simulación rápida Esto es aleatorio Llevamos una victoria Dos Una victoria Un empate Y una derrota Llevamos ¿Para dónde se va a decantar La balanza del episodio? Para las victorias Como es lógico Tendríamos que haber ganado Los cuatro Pero bueno Los llevamos dos Rodrigo Moritz Y Rodrigo de nuevo Doblete del brasileño Expulsión roja directa Para David Alaba No sé qué habrá hecho O no lo sé ¿Me especificas algo? No Un partido de sanción Bueno No ha debido ser nada muy grave Cuando solo se va a perder un partido Eh Hostia Pues no sé qué ha pasado aquí De repente Estamos líderes Hace un momento estaba segundo Me sacaba la Real Sociedad Varios puntos Y ahora de repente Soy líder Que debería ser más líder todavía Porque lo del Valencia En el rayo Tiene tela Pero bueno Somos líderes Dos puntos de margen Con Sevilla Que se ha colado por ahí Y Real Sociedad Que ha debido perder Bastantes puntos En estas últimas jornadas Vale Bien Bien Muy bien Fuerte de Polonia Uf Va a ser que no Va a ser que no Siguiente rival es el Betis Vamos a ver un momentito El calendario Bueno Siguiente rival es ya Si va a mirar Para el plan de entrenamiento A ver que podemos apañar Pero esto Ya puedo ajustar yo esto Todo lo que quiera Vale A ver Si aplicamos esto a todos Como recuperan Bueno Puede ser que alguno llegue Puede ser que alguno llegue Si lo hubiese puesto justo Después del partido de granada Habría llegado mejor Voy a ponerlo de nuevo Para Bueno Como lo tenemos siempre Que es enfocado al rendimiento Así lo tenemos siempre de base Y luego habrá variaciones De vez en cuando Y nos vamos a enfrentar a Betis Chicos Betis Equipo europeo Lo que significa Visa táctica Lo que significa No hacer una simulación rápida Aleatoria ¿Quién destaca en el Betis? Isco ¿No? Si A Isco Que le ha dado por jugar al fútbol En el año 2023 Por lo que sea No le dio en el año 2019 Ni en el 20 Ni en el 21 Ni en el 22 Que estuvo en el Real Madrid Le ha dado por jugar al fútbol En el año 2023 Bien Oye Que le vaya bien a Isco Le tengo mucho cariño a Isco Por lo que hizo en el Madrid Pero Ya podría haberse puesto las pilas Estando en el Madrid Y no Ahora en el Betis Ahora va ¿Puedo quitarte desde aquí? Si Vale Me deja el juego de cambiarlo Ok ¿Y ahora qué? Vale 95 Rodrigo A ver Vamos a hacer algunos cambios Si pero tampoco mucho Vale José Lu Bueno Eh Cross Cross Que se queje menos Que se queje un poco menos Fede está a 99 Me da mi que Fede va a jugar 99 o lo que sea Va a jugar Fede Y luego Camavinga por ahí Si Me parece Correcto Tiene el banquillo Le voy a llevar a Waller Vale Creo que Creo que estamos bien Fede se va a quedar ahí Y luego Como mucho Tocar un poco Aquí instrucciones Vini Vamos a ponerle Que se quede arriba Que esto no lo tengo puesto No sé por qué Se me olvida siempre Ponerlo a verse fuera Y a José Lu Que se quede por el centro Y no se mueva mucho Vista táctica chicos Se viene el partido Real Betis Real Madrid En el Benito Villamarín Estadio del Real Betis Balompié Corrada número 16 Creo que es la 16 Creo que llevamos 15 Y al lío Uy Vini Lo que has hecho Vini Vini Lo que has hecho Vini El mano a mano Vini 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 ¿Qué ha pasado David? No lo sé Courtois 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 Salva Que jugada Por favor Y como Suameni Vuelve a llegar al área Y vuelve a marcar gol Venga Vini Federico Valverde Va por banda Pasa atrás Y 0-3 En el minuto 27 De partido Entra alguien Por favor Me encantaría saber Cuántos metros Ha recorrido Completamente solo Uy Yud Uy Yud Bueno Vamos uno de los Al descanso Bien podría haber sido Un 0-3 Pero bueno Hemos querido regalarle Un gol A un Andrés Guardado Que estará ya Medio retirado Con 40 años No sé Bueno Igualmente el 1-3 Es suficiente Yud Que bien lo ha hecho Yud Que bien lo ha hecho Yud Se la deja José Lu Y 1-4 Tiempo de descuento Tiempo de descuento Están en el centro del campo ¿Quieres pitar o qué? Gracias Se ha acabado el partido En el Villamarín 1-4 gramos Al Betis Gran partido La verdad Muy buen partido Y el gol Bueno ha sido un gol Que hemos regalado Al Betis Hemos regalado un gol Ahí a Andrés Guardado Semi-retirado La verdad Souveni De nuevo MVP Del partido Ogalian Souveni Que bueno es Este tío Que bueno es Y que bueno es Interior Porque su posición original Es la de pivote y tal Pero yo lo estoy poniendo De interior Y de interior Está llegando al área Está marcando Está asistiendo Y está haciéndolo Realmente bien Es que muy bien Muy bien Souveni Muy bien Souveni Muy bien todos Muy bien todo La verdad Estamos haciéndolo muy bien Tío Realmente No sé si tengo queja De algún jugador De que este tío Dando un rendimiento Pobre Quizá Nacho Me está gustando poco Guler Creo que le falta Un poco Ceballos Es que apenas lo he visto Pero yo creo que Ceballos el tiempo que ha estado No ha estado mal del todo Si se limita a hacer Lo que tiene que hacer Y no tirar a puerta Pero bueno Creo que estamos bien chicos Estamos bien Hemos avanzado bastante En el episodio de hoy Los resultados Bueno los resultados Quitando Los de la simulación rápida Bueno es que hemos metido 5 al Unión Berlín 2 al Nápoles Y ahora un 1-4 al Betis Los de vista táctica Que son los que podemos Controlar nosotros Bien El resto Bueno pues Se ha ganado alguno Se ha empatado otro Y se ha perdido Contra el Valencia En fin Nos quedan 3 partidos Para entrar al mercado de invierno No lo vamos a ver hoy Lo veremos en el siguiente episodio Mercado de invierno Supercopa de España Copa del Rey También empezará Luego la Supercopa Bueno Queda lejos Queda lejos Y en el siguiente episodio También tendremos que fichar A José Lu Y tendremos que fichar A Kepa A José Lu lo voy a fichar seguro A Kepa No lo tengo tan claro Supongo que Si no me ponen Un precio muy alto Intentaré ficharlo Ok Bueno nada más chicos Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Este episodio Y os voy a cargar Con el Real Madrid Espero esta semana Traer algún episodio más A ver si es posible A ver si mi salud Mi tiempo Y mis ganas Me lo permiten Gracias por estar aquí Nos vemos en la próxima Adiós Game over Outro